Hoy a los seguidores recurrentes de mi canal de YouTube os traigo un vídeo muy especial, porque si queréis acceder a contenido exclusivo ya podéis uniros al Club Laboroteca. Convertirte en miembro del Club Laboroteca es muy fácil, puedes hacerlo a través del botón unirme que encontrarás en mi canal de YouTube. El precio de la membresía es de 4 euros con 99 céntimos mensuales, puedes darte de baja en cualquier momento si no te gusta o no te interesa lo que encuentras. Siendo miembro del Club, además de apoyar este canal, tendrás acceso a información muy interesante. Estarás a corriente de las novedades legislativas que publicaré puntualmente. También conocerás algunos consejos, informaciones para mejorar tu futura pensión, para invertir mediante convenio especial, para no perder el subsidio para mayores de 52 años, entre otras cuestiones. Tendréis información más concreta sobre temas concretos, por ejemplo, para colectivo de autónomos, para colectivos que pueden adelantar su jubilación, para personas con discapacidad, etc. Y también podrás interactuar conmigo de una forma más personalizada. Una vez a la semana responderé a los comentarios que publiquéis los miembros del Club en los vídeos Premium. Así que si quieres apoyar este canal y tener acceso a un contenido más exclusivo, te espero en el Club Laboroteca. Gracias. 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 Gracias.